Hoy me levanté con el pie izquierdo Sigo a la calle directo hacia afuera Encuentro el camino bajo una escalera Y viene hacia mí un gato negro Tantas señales y no me arrepiento Sigo sin pausa directo a tu encuentro Y no sé, no sé, no sé Si eres mi mala suerte o mi amuleto Y no sé, no sé, no sé Si has sido tú quien ha roto el espejo Yo iría por ti hasta el piso trece Las cartas decían que no te siguiera Estrellas se alinean como una barrera, barrera Y no sé, no sé, no sé Si eres mi mala suerte o mi amuleto Y no sé, no sé, no sé Si has sido tú quien ha roto el espejo Que llueva la sal sobre mi cabeza Que soplen los vientos, se encontra con fuerza Que son siete años de mala suerte Contra un solo día de no verte Y no sé, no sé, no sé, no sé Si eres mi mala suerte o mi amuleto Y no sé, no sé, no sé Si has sido tú quien ha roto el espejo Y no sé, no sé, no sé Si eres mi mala suerte o mi amuleto Y no sé, no sé, no sé Si has sido tú quien ha roto el espejo Y no sé, no sé, no sé